Oye, ¿qué te pasa? Esos son los recibos que debemos hace meses. ¿Qué crees? ¿Que se pagarán solos? Oye, ¿qué tienes, ah? Déjame dormir. Es el colmo. Pedro, no ayudas en los quehaceres de la casa. No pagas el colegio. No haces nada. Laura, la situación en el país está difícil. ¿Qué, qué? ¿Que me pongas a robar? Eres un sinvergüenza. Mínimo deberías llevar a la niña al colegio, ¿no? No, estoy muy temprano todavía. Mami, papi, ¿por qué están peleando? Ay, mamacita, tu papá no quiere pagar el colegio. ¿Qué? Laura, no digas eso. ¿Entonces hoy no iré a estudiar? No, mamita. Y todo por la culpa del miserable de tu padre. Laura, no le digas esas cosas a la niña. ¿Qué? ¿No quieres que sepa que su padre es un holgazán? ¿Que está todo el día tirado en el sillón? Laura, para. Cállate. Estoy cansada de ti, Pedro. Basta, basta, basta. No hables así delante de nuestra hija. Ella no tiene la... ¡Ya cállate! ¿No entiendes que tú no ayudas en la casa? ¿Que algo tienes que hacer? ¡Cállate tú! ¡Me tienes harto! ¿Qué te pasa? Estoy harta, Pedro. ¿Hasta cuándo vas a estar así? ¡No, no, no, no! ¿Qué te pasa? ¡Ya pasa, por favor! ¡Por si te te pillás! ¡Abuelita! ¡Abuelita! No, 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 ¿qué pasa? ¿Qué te voy a hacer? ¡Oigan, ya! ¡Basta! ¿Pero qué les pasa? ¿Saben qué? Voy a llevar a Lucianita al colegio. Y cuando venga, voy a hablar seriamente con ustedes. Vamos, mi amor. Vamos a tomar desayuno. Siéntense. Mamá, jodaname por lo que pasó ahora. Pero es que Pedro es muy irresponsable. Hace meses que no trabaja. ¿Tú qué sabes? ¿Sólo te dedicas a criticarme? ¿Debo felicitarte, entonces? Vamos a empezar de nuevo. Ay, no. Ahora van a empezar a discutir por quién tiene la razón. Pero mamá, tú deberías estar de mi lado. Hija, no se trata de estar del lado de alguien. Aquí no existen bandos. Aquí vive una familia. Tomen. Quiero que hagan un barco. ¿Qué? Señora Diana, no entiendo un barco. Dije que hagan un barco. Por Dios, no me cuestionen. No me encontraré. No me encontraré. ¿Contenta? ¿Contenta? ¿Cómo imaginas tu barco, Laura? Bueno, no sé. Muy grande y fuerte. ¿Y tú, Pedro? ¿Cómo lo imaginas? Pues... Tranquilo. Bueno, esta familia es un barco. ¿Y saben ustedes qué es lo que lo diferencia? ¿Qué es lo que lo hace especial? No, mamá. Que por más que la marea sea brava y las tormentas surjan, ustedes siempre serán una familia. Ustedes dos son los tripulantes. Pero, si no cooperan, si no cooperan, este barco podría hundirse. Si ustedes quieren que su hija esté bien, tienen que protegerla, prepararla y amarla para que no sufra cuando a ella le toque navegar por la vida. Pero, ¿cómo llegamos a eso? Porque a veces parece que no podemos fundarnos de acuerdo. Nunca. A ver, respiren. A ver, respiren. A ver, respiren. A ver, respiren. Laura, yo no soy un sinvergüenza. Yo estoy buscando empleo y me siento mal de no encontrar algo decente para sostener este hogar. Entiendo. Bueno, es hora de ir por Lucianita. ¿Vamos? Bueno, vamos juntos. Vamos. Mamá, muchas gracias por los consejos. Le prometo que este barco no se hundirá. ¿Hm? Lucianita, hijita, quería decirte algo. ¿Sí, mami? Mi amor, perdóname por lo de hoy. No debí gritar. A veces los padres tenemos momentos difíciles y desacuerdos, pero tu papá y yo nos amamos. ¿Sabes? En la mañana nos dijimos muchas cosas que no sentíamos en el corazón. Estaba muy asustada, hija. Perdóname. 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 Estuve pensando toda la tarde y... Lo siento Ustedes merecen lo mejor de mí Merecen mi esfuerzo ¿Y tú, Lucianita? Mereces un padre que luche por ti Que saque adelante a su familia Un padre que sea un ejemplo Yo te prometo que tendré más paciencia Lamento haber fallado Bueno, a veces hay que fallar para aprender, ¿no? Los amo Y adivinen qué Tengo una buena noticia Conseguí empleo ¡Sí! Qué bueno, mi amor ¿Y qué les parece si para celebrar Vamos a tomar helados? ¿Sí? ¡Sí! 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 ¡Sí!